¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? I can see you're in your casa, really comfortable. Hoy vamos a repasar lo que vimos en las últimas clases de español con un juego. Today we are going to review what we saw in the last classes with a game. ¿Estáis listos? Are you ready? Lo que tienes que hacer es decirme el nombre de la fruta en español. Lo que tienes que hacer es decirme el nombre de la fruta en español. Muy fácil, súper fácil. La primera fruta es... ¡La naranja! ¡Otra fruta más! Ahora es la... ¡La manzana! ¡Siguiente! ¡Plátano! ¡La siguiente es de color verde! ¡A ver si la sabes! ¡La pera! ¡Otra más! ¡Las uvas! ¡La siguiente es muy grande! ¡Es verde por fuera y roja por dentro! ¡¿Qué será?! ¡¿Qué será?! ¡La sandía! ¡Nos quedan dos frutas más! ¡La sandía! ¡Nos quedan dos frutas más! ¡La fresa! ¡La fresa! ¡Muy bien! ¡Las has sabido todas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a jugar otro juego... Let's play another game. El juego se llama ¿Dónde está la fruta? The game is called Where is the fruit? Voy a poner dos fotos, I'm gonna put two pictures, y voy a decir una fruta. And I'm gonna say one fruit. Tienes que elegir una de ellas. You have to choose the correct one. ¿Vale? ¡Empecemos! Número uno. ¿Dónde está la naranja? Muy bien, está aquí. La siguiente. ¿Dónde está la fresa? Muy bien, está aquí. ¿Dónde está la manzana? ¡Perfecto! ¡Está aquí! Y ahora la última. The last one. ¿Dónde está el plátano? Muy bien, está aquí. ¡Perfecto! ¿Los has sabido todos? Do you know all of them? Ahora vamos a ver algo nuevo. Now we're gonna see something new. Algo que a todo el mundo le gusta. Something that everyone likes. ¿Sabes lo que puede ser? ¿Sabes lo que puede ser? Do you think that you know what it could be? Hmm... Es la primavera. Es la primavera. The spring. Vamos a hablar de cosas que podemos ver en la primavera. We're gonna talk about things that we can see in spring. En la primavera podemos ver muchas flores, abejas volando, conejos saltando, mariposas en el aire, árboles muy grandes, un arco iris. También, mariquitas en el suelo, pájaros volando y, lo más importante, el sol. ¡Suscríbete! Ahora vamos a escuchar una canción sobre la primavera. Now we're gonna listen to the song about spring. Las palabras que hemos dado están en el video. The words that we have seen are in the video. Intenta recordarlas todas. Try to remember all of them. Los pájaros vuelven y cantan de alegría. Llega la primavera, el sol despierta de su siesta. Las flores se ponen contentas y se visten de fiesta. Los pájaros vuelven y cantan de alegría al ver los colores de bienvenida. Primavera, flores, mariposas, los días son largos, llenos de color. Primavera de lindos colores, gracias por traer de nuevo el sol. Llega la primavera, el sol despierta de su siesta. Primavera, las flores se ponen contentas y se visten de fiesta. Los pájaros vuelven y cantan de alegría al ver los colores de bienvenida. Primavera, flores, mariposas, los días son largos, llenos de color. Primavera de lindos colores, gracias por traer de nuevo el sol. Primavera de lindos colores, gracias por traer de nuevo el sol. Primavera, muy bien. La segunda, sol, exacto. La tercera, flores, muy bien. La cuarta, pájaros, exacto. Y la última, the last one, mariposas. Muy bien, perfecto. Para terminar la clase, to finish with the class, vamos a colorear. We're going to color in. Tenemos este dibujo, we have this drawing. Y lo que tenemos que hacer es recortar. What we have to do is we have to cut estas palabras, these words. y las tenemos que pegar donde corresponda. And we have to glue them in the drawing that corresponds. Por ejemplo, for example, tenemos la palabra sol. We have the word sol. ¿Dónde iría? Where should it go? Exacto, aquí. Esto es el sol. This is sol. Muy bien, tú tienes que hacer los demás. You have to do the rest. Ahora yo me tengo que ir. Now I have to leave. Pero os veré en la siguiente clase. But I'll see you in the next class. Adiós.